Oye bien lo que está pasando Mi palo ya está despierta y estamos celebrando Oye bien lo que está pasando Mi palo ya está despierta y estamos celebrando Ven pa' acá la gente ya está gozando Se escucha la tambonera y el mayo está bailando Oye bien lo que está pasando Mi palo ya está despierta y estamos celebrando El suminio viola sabe, la banda ya está soplando El tiempo de carnaval en el día de nuestro santo La bueno ya, el trabajo la bueno ya Vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar La bueno ya, el problema está bueno ya Vamos a bailar que se brilla el carnaval Dilo ¡Ay, qué rico, mami! ¡Dámonos fuera, mami! ¡Dámonos fuera, mami! Pues mañana viene llegando Y no se en su mirada ver el campo en sus manos Oye bien lo que está pasando Mi palo ya está despierta y estamos celebrando Deja atrás la huella de su quebranto Soñando mata la pena, vuelve y apete el paso Oye bien lo que está pasando Mi palo ya está despierta y estamos celebrando Atrás que van a llorar Y todo recuerdo amargo El tiempo de carnaval en el día de nuestro santo La bueno ya, el trabajo la bueno ya Vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar La bueno ya, el problema está bueno ya Vamos a bailar que es el día del carnaval El oro se va Se aleja es un negro manto Que bueno sería borrar De golpe todo quebranto Deja a la libertad Hoy quieren irle a la mano No es tiempo para pensar Que todos somos hermanos Está bueno ya, el trabajo está bueno ya Vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, el problema está bueno ya Vamos a bailar que es el día del carnaval La locura La locura